Hola, ¿cómo están? Bienvenido aquí a nuestro video. De verdad que es un gran placer comunicarme con ustedes. Cada vez que voy a comunicar con ustedes, me siento muy feliz. Fíjense de lo que vamos a hablar. Hoy vamos a hablar de Mercurio. Hoy vamos a hablar de Mercurio. Y entonces, ¿qué pasa? Mercurio entró en el signo de cáncer. Mercurio entró en el signo de cáncer. O va a entrar, perdón, va a entrar el día pasado mañana. El 28, Mercurio va a entrar en el signo de cáncer a las 2 y 10 p.m. ahora de Venezuela. Entonces, ¿qué ocurre? Cambia la dinámica de la comunicación. Estábamos muy esparlanchites, habladores, y ahora va a ser una comunicación más que tiene que ver con la parte personal. Es bueno con esta comunicación, este Mercurio al cáncer, comunicarnos con la familia. Seguramente recuerdos familiares nos vienen con este Mercurio en el signo de cáncer. Y nos vamos a comunicar más desde el punto de vista emocional, más que racional, con el estómago. Fíjate, porque el cáncer de el estómago, una comunicación más visceral y más emocional y menos racional. ¿Te das cuenta? Entonces vamos a tener esa comunicación desde ese punto de vista. ¿Cómo? Vamos a ver aquí cómo afecta esto a los signos. Vamos a ver cómo afecta a los signos. Vamos a ver, esta trama, Mercurio al cáncer, ¿cómo va a afectar a cada signo? Porque ¿en qué sector? Es que nos vamos a comunicar bien o mal o regular. Entonces, en principio bien, ¿no? Entonces vamos a empezar con el signo de Aries, fíjate. El signo de Aries, su comunicación va a estar en el tema de la familia, el hogar. Aries quizás en este momento lo que tiene que hacer es buscar solucionar problemas, comunicarse, alguna noticia con la familia no tenga problema inconveniente en eso. Posiblemente se quiera mudar, pero bueno, con la situación que estamos viviendo ahorita no lo veo claro. Fíjate, Tauro. Tauro posiblemente está con un tema de... Tauro está con un tema de... ¿cómo se llama? Tauro está con un tema de querer estudiar, aprender. Tauro, que tiene una mente un poco lenta, ahora la mente va a estar a millón. Van a estar muy activos mentalmente, conversando, hablando, y posiblemente Tauro con ganas de leerse algún libro. Tauro. Géminis. Géminis. Géminis está con el tema laboral. Ganar dinero. Posiblemente con algunas ideas para ganar dinero. Eso está bien afectado. Pero Géminis tiene el problema que a veces empieza la cosa y no la es concreta. O se le llega a la mente y ya, ahí se quedó. Bueno, cáncer. Géminis está en el signo de cáncer, Mercurio, y entonces los cancerianos posiblemente con su mente más activa, la mente activa, la mente buscando estudiar, buscando leer, buscando de comunicarse con la gente, porque está en su signo. Van viendo. Ahora, fíjate, Leo. Leo tiene un tema que tiene que ver con la parte, es un mes de introspección, porque luego cáncer va a estar ahí, Mercurio va a estar ahí, porque luego viene la retrogradación, entonces mayo, junio, julio, casi hasta agosto, si mal no recuerdo, va a estar ahí, este Mercurio va a estar ahí. Entonces va a estar bastante tiempo ahí. Entonces, después vamos a hacer un video, posiblemente en estos días, de prepararnos para Mercurio retrograduado. Entonces habíamos dicho que Leo anda con un poco de introspección, hacia adentro, mirando hacia adentro, posiblemente un poco callado y reservado. Entonces eso tiene que ver con el signo de Leo. Virgo, ahora, fíjate Virgo, Virgo, planteándose nuevos proyectos, Virgo, planteándose nuevos proyectos, pero también Virgo tiene que estar pendiente, porque, bueno, hablando con amigos, trabajando en grupos, de repente en grupos de WhatsApp, está más activo, abriendo grupos, más activo en esa área, conociendo gente nueva, amigos nuevos, estamos en cuarentena y posiblemente a través, como les comento, de WhatsApp, o redes sociales, o ese tipo de cosas. Eso es, eso es Virgo. Libra, Libra está con un tema interesante con lo que es la parte, los Libras o la parte laboral a millón. La parte laboral de Libra a millón. Ahí pueden haber buena comunicación con jefes o personas importantes que te pueden ayudar para tu trabajo, ¿verdad? Scorpio, mira, Scorpio, toda la comunicación que tenga que ver con el exterior, chévere. Si el Libra quiere arrancar algún curso que tenga que ver con el pensamiento superior, algún posgrado o algo de eso, online, está bien. O también pensamiento superior, viene una persona Scorpio, yo quiero estudiar astrología. Y posiblemente entonces los Scorpianos van a estar más activos en todo lo que es la parte de redes sociales y todas esas cosas. Entonces eso es Scorpio. Ahora Sagitario, Sagitario va a estar durante casi, vuelvo y te repito, casi hasta agosto. A ver, mayo, junio, julio. Sí, más o menos. Entre julio y agosto va a estar Sagitario más introspectivo, pero con una mente muy investigadora, muy investigadora, buscando el fondo de las cosas. Entonces eso tiene que ver con Sagitario. Capricornio está, Capricornio con el tema de la pareja. Buena relación con la pareja. Buena relación con la pareja. Buena comunicación con la pareja. Y si Capricornio tiene algún tema, algún tema que tenga que ver con juicio o ese tipo de cosas, se puede resolver hablando. Hable lo que se puede resolver y no llegar a un juicio, sino antes de ocurrir. Resolverlo. Luego viene Acuario, fíjate. Acuario con el tema laboral. Acuario puro tema de comunicación. Acuario bien. Por ejemplo, yo soy acuariano, las redes sociales, esto mismo que estoy grabándole a ustedes. Acuario está en esa nota. Acuario. De la comunicación, pero con los compañeros de trabajo, comunicación con todo lo que es la parte laboral y posiblemente con nuevas ideas a nivel laboral. ¿Verdad? Luego viene Pisces y luego terminamos con Pisces, que Pisces anda con esa mente muy creativa. Pisces, mente creativa. La creatividad. Usted es Piscesano y de repente tiene ganas de poner en práctica su actividad. Este es el momento. Este es el momento. Entonces, fíjense ustedes. Miren, me pueden seguir por mi canal. Si me quieren seguir por mi canal de YouTube, Centro Astrológico Venezolano. Ahí están todos estos videos. Están los videos del programa de la Vía Astrológica. El que quiera ver esos videos. Y todos estos videos que he estado publicando en este tiempo de cuarentena. Ahí lo pueden buscar en YouTube. Centro Astrológico Venezolano. Y también, si usted se quiere comunicar conmigo, si usted se quiere comunicar conmigo, estoy haciendo un grupo de WhatsApp. Un grupo de WhatsApp donde estamos mandando información. Donde está la luna, donde está el sol. Que está pasando por ahí. Los cursos. Todas las actividades que tenemos en el Centro Astrológico Venezolano. Que es, el teléfono es 0412 555 6136. Por ahí usted me escribe. Y ahí yo inmediatamente lo agrego en este grupo de WhatsApp. Y ahí va a estar en su teléfono. Activo. Con todas estas cosas que... Con toda esta información astrológica que tenemos por aquí. De verdad fue un gran placer hablar con ustedes. Disfrútese esa energía del Mercurio en cáncer. Y seguramente en el próximo video vamos a hablar un poquito. Vamos a hablar un poquito de lo que es el... El Mercurio Retrógrado. Fíjense. El Mercurio Retrógrado. ¿Para cuándo lo vamos a tener? Ya se lo voy a decir. Mercurio Retrógrado para el 18 de junio. Ya tenemos que irnos preparando. Entonces vamos a hacer un próximo video. Donde le vamos a explicar. Que acciones tenemos que tomar. Para que ese Mercurio Retrógrado no los agarre descuidados. Bueno, hasta luego. En el próximo video nos vemos. Hasta luego. Chao.